Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá Si ahora voy o ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar Sea como sea, pero salgamos ya Que la Virgen nos protege una vez más Quiero saber si viajan conmigo o todos nos vemos allá Si hay que alzar a alguien en camino o salimos juntos de un lugar Sea como sea, pero salgamos ya Que los duendes se aburren de tanto esperar Somos como una gran familia que rueda Rueda y rueda para sacarse las penas de un gran corazón Que maldita para viajar ¿Está grabando che? ¿Dino? Sí ¿Cómo andamos? Espectacular ¿Cómo se llama el pueblo que buscamos? ¿Y cuánto falta hasta llegar? ¿Toblas acá o seguís de largo? Panejo yo sin dudas más Los primeros rayos de luz dibujan A esta gran vallena que andan las rutas Somos como una gran familia que rueda Rueda y Rueda ¡Cole! ¡Cole! ¡Vamos! ¡Cole! ¡Cole! ¿Estás cansado? No vamos a estar cansados, apenas recién empezamos ¿Te gusta el hotel? Es espectacular Es espectacular, el baño sobre todo El baño sobre todo, pero cierro la puerta cuando yo llegara ¡Ninja Azul! ¡Uhhh! Esa afirmación no la voy a mostrar allá porque... ¡Vamos a ver! ¡Feliz! ¡Feliz! Por la mañana Donde paramos a comer Saquemos una foto Para dar una señal De que estamos vivos y aún vamos por más Somos como una gran familia que rueda Rueda y rueda Para sacarse las penas Para sacarse las penas de un gran corazón Que... Alpita por viajar Regresamos hoy Regresamos hoy ¿Y a qué hora llegamos? Cuando volvemos a salir Bueno... Estamos volando Un mainconcillo Porque si no lo vuelvo a ir No... 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 Tengo que subir y escapar de aquí Y no, no es este mi lugar, esto no es para mí Debo de confiar que tú me ayudarás Que tu brazo fuerte me levantará Hay días como hoy donde todo es gris Y con alguien que espero dependo de ti No hay nada que me impida poderte alcanzar Tú me diste a la si puedo volar Nací para volar Nací para triunfar Nací para triunfar Tengo nueva vida, tú habitas en mí Pues sé que en ti sí puedo, pues nací para volar Hoy estoy volviendo y me voy de aquí Y un minuto espero yo voy tras de ti Te dejo aquí en el suelo el miedo y la ansiedad Declaro que sí puedo y tú me ayudarás Soy nueva criatura, así dices de mí Tu sangre me ha comprado, ahora soy de ti La culpa y el complejo se han quedado atrás Miletas que en el cielo no me detendrán Nací para volar Nací para volar Nací para triunfar Nací para triunfar Tengo nueva vida, tú habitas en mí Yo sé que en ti sí puedo, pues nací para volar Nací para volar Nací para triunfar Nací para triunfar Tengo nueva vida, tú habitas en mí Yo sé que en ti sí puedo, pues nací para volar Nací para volar Nací para triunfar Tengo nueva vida, tú habitas en mí Yo sé que en ti sí puedo, pues nací para volar ¡Bonito! ¡Bonito! Tengo nueva vida, tú habitas en mí 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 Bonito es el día que acaba de empezar Bonita la vida Respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal La vida le pesa que vivirá Si ya no le interesa que se irá Si no vale la pena Se perdió el amor, se acabó la fiesta Ya no anda el motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final, duro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena a mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito. 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 ¡Gracias! Que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y queda Bonito, porque bonito, pero bonita la rumba Bonito, José, bonita la brisa, que no tiene brisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando esté, verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está Bonito, todo me parece bonito Que bonito que te va, cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que se está, cuando se está bonito Que bonito que se está Que bonito que te va, cuando te va bonito Que bonito que te va ¡Qué bonito que es esta! ¡Cuánto se está bonito! ¡Qué bonito que es esta! ¡Qué bonito que es esta! ¡Qué bonito que es esta! ¡Qué bonito que es esta!